¿Dónde están las perras? Ellas quieren recibir toda la vibra de todo su público. ¡Venga! Una de ellas será coronada como la reina de la independencia en su edición 2014. ¡Venga! Pues acá atrás no oímos las porras de cada una de sus chicas. ¡Venga! ¿Quién de ellas ganará esta noche? ¡Venga! ...y colores, este vestido lleva el nombre de Palliacate Y está basado precisamente en uno de los principales aditamentos del hombre huasteco El paliacate, señores Ustedes pueden ver, está hecho de puro paliacate en color verde, Betty Una prenda muy utilizada, especialmente Encuentro con la cultura, con la tradición, con la naturaleza De estos bordados tan hermosos, que bueno Este es el bordado tradicional Tenex, realizado con el bordado increíble Miren nada más, un fuerte aplauso para Fanny Velázquez Fernández Así ha sido va la belleza, el aplauso fuerte para Fanny Este traje muestra el Quesquemet, el traje Chantolo Una tradición que nació precisamente en nuestra tierra huasteca Y que celebramos con mucho júbilo y mucha alegría a los huastecos En los meses de octubre y noviembre, Betty La fiesta de Chantolo Por supuesto, de todos los santos Este color es importantísimo, pues representa La marranchera, mujer de porte y de carácter Este tipo de mujeres las vemos muy comúnmente, Betty En nuestra huasteca potosina, en las fiestas tradicionales de nuestros municipios del interior Sobre todo de la huasteca potosina Le mandamos una felicitación especial a los charros Que son también parte importante de nuestro hermoso traje Un traje hermosísimo que lo porta con muchísimo orgullo Por supuesto, la creación original de Luis Cano Angie representa este hermoso traje Que se llama Mujer Huasteca Portando al ritmo de la costumbre y de la tradición Daniela, venga El aplauso, por favor, para Jacqueline Hermosísimo vestido Ahí está precisamente pintada la historia Ese pasaje de la historia Martín para el mundo Ella es Yensi De la preparatoria Juan José Ortiz Mazo Y nos presenta un traje llamado Devoción Huasteca Devoción Huasteca Con la Aguilar López, venga Los diferentes tipos de telas que ha utilizado Luis Cano Como las gazas que vemos en este color amarillo Hermosísimo Que Alejandra lo porta de una manera increíble ¡Ellasque! ¡Fanny! Del Cobal 06 Fanny Velasque, tercer lugar Recibe su membresía, Fanny Aquí tiene Hay que irse de regalo al gimnasio un mes Zumba y Spinning Así es Y seguir en todo esto, Fanny Muchas felicidades ¿Sabes una cosa, Nacho? Y nuestros amigos Hay muchas chicas que a veces no se imaginan ¡Segundo lugar! Oigan, me está dando un infarto silencioso ¡Carla Gabriela Méndez! ¡Alondra Loreto! ¡Alondra Loreto! ¡Alondra! ¡Señorita Independencia 2014! ¡Carla recibe tu premio, Carla también! Recibe tu premio, Carla El aplauso para Carla Gabriela Méndez Ella es suplente de nuestra Reina de la Independencia En el caso que no pudiera desempeñar su cargo de todo el año Alondra Loreto sería suplida lógicamente por Carla Gabriela Y se le coloca la banda A la señorita Independencia de esta edición 2014 Alondra Loreto ¡Un aplauso fuerte! ¡Para ella! Nuestro gobierno, el movimiento, ya tiene nueva Señorita Independencia 2014 Así es, mañana, Alondra Aquí en este balcón con el presidente Juan José Ortiz Azuara A dar el grito de Independencia Y a la pasarela, a la pasarela Alondra Es toda tuya ¡El aplauso fuerte! ¡Pueblo de Valles hermoso! ¡Nos vemos mañana! Aquí en la noche del grito de Independencia Gracias, gente linda Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial ¡Los queremos mucho! ¡Un fuerte aplauso para nuestra señorita Independencia! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! ¡No te pierdas tu río con nadie más que yo! Gracias.